Saludos, yo soy Abraham Flores de PDR Cigars. Este mensaje es para todos. Yo sé que ahora mismo estamos pasando por una pandemia, por un virus que ha paralizado el mundo entero. Yo tengo fe en Dios que esto lo vamos a ganar, que esto eventualmente se va a ir. Si trabajamos duros y nos quedamos en cuarentena, eventualmente el virus se va a ir y podremos juntarnos con nuestras familias de nuevo. Ten fe que todo saldrá bien y vamos a salir mejor que nunca. Este mensaje se lo estoy dando en parte de Cigarro Dominicano Magazine. Me pidió que diera un mensaje positivo. Yo creo en la humanidad, yo creo en Dios y yo creo que eventualmente todo saldrá muy bien. Gracias y que pasen una buena noche. Y fúmense un cigarro como yo. Un criollito es lo que yo te fumé. Buenas noches. Gracias. Gracias.